Esa transmisión de Jorge Gómez, vámonos a bailar, damitas y caballeros, este tema se lo quiero dedicar muy en especial a Sonido CB4, allá en Ciudad Neza. Bueno, maestros, póngale música ecuatoriana, música linda de nuestra tierra. Para que la baile en Sonido CB4. Bueno, maestros, póngale música ecuatoriana, música linda de nuestra tierra para festejar. Basta de palabras, la música linda es para vestir. ¡Suéltelo maestro! ¡Suéltelo el sabor sensación Colombia! ¡Para que la baile el famoso Gómez! ¡Venga el sabor! ¡Todas las estrellas del sabor! ¡Sonido CB4! ¡Allá en Ciudad Neza! Sensación Colombia Escucha, ritmo, ahí está para la Gami, allá en Calpa, ¡ven el sabor! C-C-C-Sensación Colombia Ritmo, saludos para mi carnal, el Chato, el Sucho, y su vieja Sarita, Terricoche, ritmo. C-C-C-Sensación Colombia Ahí está para mí en Villaruel Sonido, la leyenda de Trapanalán Hoy con el Chihoncito C-C-C-Sensación Colombia Ahí está para Juan de Samamente Sonido famoso Sonido famoso Allá en Santo Domingo a Toya, Toya, Toya C-C-C-Sensación Colombia Escucha Bonita la que está dentro Bonita la que está dentro Doña de mi corazón Doña de mi corazón Bonita la que está dentro En el Chabón Solo duele de mi corazón Ahí está para Gustavo Cuñado Octavo Aguilar En Izúcar de Matamoros C-C-C-Sensación Colombia Ahí está para La Flaquita Como le gusta esta rola a La Flaquita Ritmo C-C-C-Sensación Colombia Ahí está para el Kendro Kendro Morales Hoy con el Chihoncito C-C-C-Sensación Colombia Ahí está para Gustavo Ángel Flores Allá en el fake C-C-C-Sensación Colombia Venga el ritmo En el sabor Llegó el Kendro Y su amor vivi Amor de pandas Hasta Prados El Kendro y su amor vivi Venga el sabor El Tabo Aguilar El famoso grillo El famoso grillo En Izúcar de Matamoros Bonita la casa Ritmo Ahí está para La Yuli Allá en el fake La Yuli La Chida Ahí está para El Chibi C-C-C-Sensación Colombia Ahí está para La Estrella Allá en la San José La Famosa Estrella C-C-C-Sensación Colombia Y sus zapatitos de llavero C-C-C-Sensación Colombia Ahí está para El Tokio Mix Ya presenta El Tokio Mix El Casquito El Palacuase Bienvenidos Dime con quién C-C-C-Sensación Colombia Venga el sabor Ritmo Escucha como dice Ritmo Ritmo Poco a poco Hacerme Bonita la casa En el sabor Para Lucía Baleante En Santana Cozauta C-C-C-Sensación Colombia Para La Nena Cauli De parte de La Flaquita Dime con quién C-C-C-Sensación Colombia Agoniza Agoniza Bonita la casa El que sabe, sabe S-Sensación Colombia La máxima calidad Bueno pues avanzamos Ambitas y caballeros Hoy quiero mirar el saludo Muy especial para la amiga Lucía Amiga Lucía Baleante En Sant Chicha Y en Santana Cozauta La amiga Mago Saludos para Silvestre Que está gozando con Sensación Colombia Gracias Y bienvenidos a la fortaleza Del señor Sensación Toda la gente de Nueva York Que apoya su río Sensación Colombia Mil gracias Siempre ocultando tu cobardía Vamos a bailar Ambitas y caballeros Con el siguiente número musical Al ritmo de la música La música que se hace en México